pues nada chavales bienvenido a un nuevo vídeo y este va de peces pues nada como podéis ver hoy os quiero hablar de la tira de jbl y así test 6 en 1 vale a ver hay gente que las ve bien hay gente que no bueno tanto esta marca como será o cualquier otra marca y gente que las tira la ven algo que es factible y hay gente que dice que no valen para nada tampoco todo el mundo tiene dinero para comprarse un maletín de jbl que vale 60 70 100 euros a comprarse como que ya de por si esto vale caro comprarse una caja de estas tiritas que salen a unos 14 15 y 6 euros por ahí que ya para mí es bastante bueno deciros que son 50 tiras y que son 50 tiras pero claro tienes para hacer test de gh gh el ph los nitritos los nitratos y si lleva o no lleva cloro vale o sea que serían 50 tiras pero como son seis tres diferentes serían para 300 tres diferentes vale pues nada está en la caja de así test 6 en 1 la abrimos tiene este botecito donde vienen los diferentes colores yo los distingo bastante bien o sea no tengo problemas en en ver los colores yo le veo diferencias no sea lo mejor las personas que no que no ven las diferencias son un poquito daltónicas yo veo ahí bastante diferencias pero bueno creo que mejor se ve sin esto creo sí bastante mejor vale yo le veo bastante diferencias los colores algunos sí que se parecen a otros pero vamos verde oscuro verde más oscuro tampoco y aquí igual rosita rosa morado en el interior vienen las tiras como podéis ver tienen las tiras y que más lleva lleva unas instrucciones si quieren salir tienen unas instrucciones donde te dice según que te salga en diferentes idiomas y te viene que según que te salga que puedes hacer obviamente con los productos de jbl vale para las personas que no les gusten estas tiras pues nada yo decir que a mí me están valiendo que no tengo dinero para comprarme un maletín vamos y si lo tuviera por de momento tampoco me lo compraría porque esto me está valiendo llevo tres meses con con las tiras y he sacado un acuario hacia adelante y nadie tampoco creo yo que jbl esa que saque cualquier cosa con su marca lo que pasa para que claro hay discrepancia aquí entre entre opiniones bueno como funciona pues funciona muy fácil funciona de este tipo viene aquí viene la tirita vale y viene la tira la primera son los nitratos y la segunda son los nitritos que son los que tienen que estar cero aquí te lo dice vale la primera son los nitratos la segunda los nitritos luego tenemos el gh que son tres casillas lo que te marca cuatro casillas lo que te marca el gh vale que sería tendrías que tener en cuenta a la hora de que te salga el color esta 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 y esta y ahora compararlo con con estas casillas de aquí de este recuadro compararlos con esta vale si fuese así pues estaría mal si fuese la primera morada estaría bien las dos primeras moradas estaría bien bueno dependiendo de lo que vaya buscando las tres primeras estaría bien y las cuatro estarían muy muy mal por eso digo que aquí no hay aquí no hay donde hay un error sea si tiene las cuatro verdes tal una verde están las cuatro moradas tal no veo aquí más en derro de que te equivoque luego pasamos al caché mismo vale verde citó aquí sí que a lo mejor un poco pero vamos que yo las he estado haciendo y y bien si te sale negro ya que esto es casi negro un problemilla ahora te sale verde 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 este tipo de verde este es amarillo este que te viene aquí casi amarillo podría coincidir luego tenemos el el ph el ph ya vamos la variedad de color que tiene sería esta fila de aquí vale la variedad de color que tiene tampoco veo margen de error quizás la cámara no lo aprece muy bien pero aquí en persona no hay un margen de error tampoco y el último es el cloro que el cloro debe de estar a cero también por supuesto vale pues nada cogería la tira cogería la tirita imaginaros este es el acuario vale meto la tirita en el acuario remuevo uno dos y tres y saco sacudo nada más sacudir me vengo aquí y comparo el cloro que por normal manera lo debería de tener a cero pero vengo y lo miro vale nada va a sacarlo veo que no tiene cloro listo espero un minuto espero un minuto con la tira apoyada donde tú quieras en fin tienes que esperar un minuto para hacer la comparación después del minuto aproximadamente volvemos al bote nada comparamos 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 ya os digo quizás aquí en el vídeo no tenga bastante calidad pero ya os digo voy a poner foco otra vez aunque no creo que que logre que se vea muy bien los colores al contrario lo empeoró pero vamos yo no encuentro problema ni imagen de error en los colores venimos aquí comparamos los primeros hemos dicho que son los 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 nitratos vale son peligrosos pero no tanto como los nitritos miramos cero perfecto yo por lo que estaba leyendo tienen que estar en torno a 10 vale yo suelo tenerlo en 10 entre 0 y 10 lo suelo tener no me sale blanco blanco me sale un pelín rosita que es el número 10 que ya os digo un persona se ve bastante y nada los nitritos sí que deben estar a cero porque son los más perjudicial para los peces no sé si es peor el los nitritos o el cloro yo creo que los nitritos no sé bueno nos venimos al ch vale y a como comentado una dos tres cuatro casillas lo vamos poniendo las casillas que el primero morado y los demás verdes pues tiene este que no este que no este va mirando aquí imagen de error 0 ch pues lo mismo es el que toca debajo vamos comparando este 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 ph igual y el cloro como ya lo hemos medido antes pues sin problemas vale vuelvo a repetir el maletín estará muy bien pero vamos tampoco desprestigia una una tira de test porque yo que sé jbl es que las hace no las hace un chino de de bain y ni nadie en su casa o sea jbl yo creo que esto una garantía tiene que tener vamos de por si ya os digo tampoco sale regalado me costó unos 15 y 6 euros así que es verdad que nada más que un test de jbl de nitrito un poco está a 10 11 euros vale pero necesitas ese necesitas el otro cuando te das cuenta te ha gastado vamos esto te gastaría 6 de estos unos entre 60 70 80 euros como que te viene a salir el maletín por lo tanto creo yo que tengamos todo el mundo dinero para eso y como está la cosa muy mala y no tenemos dinero os voy a acompañar de un consejito que viene un canal de youtube pero os lo voy a mostrar yo también por si alguien no lo ha visto vale y es como vuelvo a repetir como estamos en crisis pues vamos a aprovechar estas 50 tiras de té la vamos a convertir en 100 tiras de té por arte de magia necesitaríamos unas tijeras vale unas tijeritas y vamos a convertir las 50 tiras de té en 100 tiras de té hacemos así a ver con cuidado ahí que las tijeras más grandes no las había a ver si podré yo cortar esto madre mía es que estoy cortando con estas tijeras porque ya lo hice cogí unas que tenían un poco de óxido y luego las pruebas me fallaron vale tener en cuenta eso que no hacen unas tijeras muy burradas que tengan óxido o estén mojadas ves ya hemos sacado dos tiras de té y por qué no puedo sacar tres si no sacaba tres vamos esto no afecta esto no afecta en nada a lo que es la prueba ya os digo si las tijeras no tienen óxido si las tijeras las usáis para cortar papel para no han tocado agua que están secas que vean que están secas porque si están húmedas tampoco vale porque ya vais esto cogiendo ese agua para que para eso están diseñadas y te puede variar así que si son unas tijeras que ustedes utilizan y estas por ejemplo son de tela que las he robado mi mujer son muy bastas algo más chicos si tenéis unas tijeras por ahí para papel para en fin que estén bien que no estén oxidadas secarlas muy bien nada cortáis las tiras y ya tenéis 100 tiras vale esos 15 16 14 euros que habéis gastado es como si hubiera gastado 30 porque ya tenéis para el doble de prueba vale igual digo queréis saber por ejemplo hoy queréis saber nitrito corto corto nitrito y nitrato corto nitrito y nitrato lo meto en mi acuario saco bien esta ya la reservo para por si quiero medir algún día el kh si quiero el ph en fin no tienes por qué utilizarla toda es una cosa de lógica pero a mí a mí no se me ocurrió lo tuve que ver en un canal así que nada amigos esto es todo y hasta el próximo vídeo un abrazo no